Confía Arturo Núñez en que Enrique Peña cumplirá sus compromisos con Tabasco. Jonuta, Tabasco, 29 de septiembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, confió en que Enrique Peña Nieto sabrá honrar su palabra y cumplir como presidente de la República los compromisos que signó ante notario público en nuestra entidad, uno de los cuales es la aplicación de una tarifa eléctrica preferencial en la entidad. En el segundo fin de semana consecutivo de su gira de agradecimiento, el mandatario electo expresó que sin menoscabo de sus convicciones políticas, reconocimiento personal, lealtad y afecto para Andrés Manuel López Obrador, sostendrá un trato institucional y de respeto con el próximo jefe del Ejecutivo Federal. Por tanto, vamos a trabajar para pedirle al presidente de la República que honre sus compromisos con Tabasco, que incluso testificó ante notario público, por lo que yo parto del supuesto de que Enrique Peña sí cumplirá a los tabasqueños, especialmente y en primer lugar, lo de las tarifas eléctricas, enfatizó Arturo Núñez. Asimismo, destacó que dará la batalla en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, para revisar y promover cambios a los esquemas del federalismo fiscal mexicano a fin de lograr que los ayuntamientos reciban más recursos económicos que les permitan atender lo urgente, lo inmediato, así como la creciente demanda ciudadana. Acompañado por su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera y poco después del multitudinario aplauso recibido de más de mil habitantes a su llegada a este municipio de la región de Los Ríos, el gobernador electo expresó que se esforzará para que a partir del próximo 1 de enero todos podamos arrancar una etapa diferente y mejor de la historia de Tabasco. En presencia de los ex senadores César Raúl Ojeda Subieta y Dolores Gutiérrez Zurita, así como del senador Adán Augusto López Hernández, indicó que más allá de buscar culpables por las pugnas entre partidos de los últimos 24 años, hará todo lo necesario para normalizar las relaciones polí. En presencia de los ex senadores César Raúl Ojeda Subieta y Dolores Gutiérrez Zurita, así como del senador Adán Augusto López Hernández, indicó que más allá de buscar culpables por las pugnas entre partidos de los últimos 24 años, hará todo lo necesario para normalizar las relaciones políticas y acabar con las polarizaciones que tanto daño han hecho a la entidad. De entrada se comprometió a dejar atrás la mala práctica de sesgar partidistamente la entrega de los programas sociales. En Macuspana, segundo punto de la gira de agradecimiento, afirmó que en su sexenio seré implacable en el combate a la corrupción. En este tema no habrá derecho a equivocarse, quien lo haga y se le compruebe se le aplicará la ley y si debe pagar con cárcel así se hará, agregó. El gobernador electo pidió que a partir del primero de enero la gente le señale y le presente las denuncias sobre eventuales actos ilícitos realizados por funcionarios de su administración. Ante los dirigentes estatales del PRD, MC y PT, Roberto Romero, Gaspar Córdoba y Martín Palacios, respectivamente, Arturo Núñez agradeció a mujeres, hombres, jóvenes y demás grupos sociales que respaldaron su triunfo.